¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar por donde lo habíamos dejado Y aquí lo que voy a hacer es reclutar La guardia del mar, a ver Tiene el mismo daño de proyectil que los arqueros Y realmente son también lanceros, así que no voy a No voy a reclutarlas por esa sencilla razón Así que vamos a continuar, vamos a pasar turno Y en el siguiente atacaremos Hay una ventaja bastante notable respecto a los elfos oscuros Siendo nosotros los altos elfos Y es el alcance desmesurado que tienen nuestras unidades a distancia Esto también pasa con los elfos silvanos Pero ya os digo que se nota bastante y mucho Vale, hay seis unidades de guarnición No llego por una milésima yo creo Vale, da acceso al reclutamiento global Perfecto Bueno, a saltar también podría Pero ahora mismo prefiero esta Porque me permite reclutar Venga Un ejército solo de lanceros y arqueros Pero mira Es Lo justo para poder Ganar sin muchos problemas al principio Vale, de esta forma Podríamos Como digo, de esta forma podríamos completar las tres misiones directamente Lo cual nos supondría una recompensa de 4.500 monedas de oro Y también ganancia de influencia y de fragmentos Creo recordar Que nos daban también Los fragmentos de monolitos Que son los que tienen esta facción Así que bueno No creo que me ataquen Lo dudo muchísimo Vale Misión cancelada ¿Ya se han cargado a este personaje? ¿En serio? Dios, pues se saca No, espérate Entonces ganaría en total 8.100 de tesoro Uff Ostras Más 20 Ostras Vale Vale, creo que podemos atacar directamente Uuuh Interesante equilibrio de poder Hay una cosa que nosotros no tenemos Y son unidades cuerpo a cuerpo Que es lo que más Vamos a Necesitar Pero bueno No es que los lanceros tengan mala Y además tienen escudo Creo recordar De plata Lo cual Evita que un 55% Del daño recibido por proyectiles Se haga a nosotros A los lanceros Con lo cual no viene nada mal Vale Ahora lo miramos Aliados Pues a ver si podemos cargarnos a Sakara Darle en la A ver Por aquí Si, escudo De plata En 55% Efectivamente No me gusta el terreno Tiene un poquito de desnivel Vale Vale Se puede montar Podemos hacerlo muy bien O cagarla muy fuerte Que eso puede ser que lo haga Cagarla muy fuerte Quiero decir No me sorprendería De volver a cagarla A ver Vamos a dejar una en cada extremo Como de refuerzo Y el señor en medio Y el águila esta Pues aquí también en medio Y Vamos a poner la fijación de grupos Perdón Muy guapo Vale Vamos a seleccionar todas Y ya está Iniciamos batalla Vale 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 Tan pronto estén en alcance Que les revienten Vale A ver si puedo cargarme Ya a Sakara Estaría Estaría decente Bueno Ya Tres muertos ya Jugoso No sé Que ha sido eso Me han dejado un pelín Para llegar a mi alcance Bien Bien Estos ya caen Vale Vale A ver si podemos centrarnos en Sakara Hemos quitado la mitad de vida No está mal Vale Ahora lo que voy a hacer Es retirar un poquito Estas unidades La cara como va Aquí necesitan refuerzos Venga Mierda Me ha caído la aguila Vaya Vaya hombre Se ha activado el Miente el hechizo este Es comida de verdad Espérate ¿Dónde está Sakara? Mierda A ver que tal No la podríamos cargar Si lo hacemos bien Vale Espérate Que no la puedo liar yo mismo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Subida Subida Vale Cargáosla Por favor Vale Está huyendo Ya tengo uno Que no le puedo seleccionar Dios Bien Tomad por culo Estos son los que tienen escudo de plata Los de bronce ya Ni me imagino Que pasará Vale Los joreros de las sombras Todavía están vivos Vale Vamos a meter el águila Para causar terror ¿Puedo ser Por el rey Como dices Nos vamos a defender Loyal Arteres 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 Aparece Como dices Sin Arteres Por fin Vámonos Victoria Como la copa Un pino Chaval Pírrica Para ti Para mi Sigue siendo una victoria Pírrica Dice Está buenísima Victoria Hemos reventado Estas dos unidades Nada más Empezar la partida Por eso Han matado solamente A dos y a cuatro De las sombras Vale Vale Lo que haremos es fusionar Los ejércitos Así De mantenimiento Pero de esta forma También nos reabasteceremos Nos Si si Estaba pensando yo Lo hago o no Vale Ocuparse Eh 3600 Madre mía Diez mil Diez mil Qué rico Oh Ya Irá a aumentar La diplomacia ¿No? Ahí estamos A 19 Oh Maya Oh Yeah La guerra con Tirano Cáledor Bueno pues no Que te jodan Venga Hasta luego Ya a ver si Esto podemos No Bueno ahora mismo En 77 Empeoramos Solamente Muy rico Y fresco A ver Orden público Ingresos por el comercio Vale me interesa Vale nada De orden público Hay aquí ¿Verdad? Por lo que veo Vale pues vamos a meter Ingresos por el comercio Y lo que voy a hacer Es quitar un edificio De aquí Caguen La colonnata No porque necesito El orden público Y lo vais a ver Muy pronto Vale En el siguiente turno Tendremos excelente De población Y lo usaré para crear Edificio del comercio A full Vale Lo mismo que antes Disciplina de hierro Hace muchísima falta Vale la presencia militar Da más 4 No da mucho la verdad Vale lo he dicho Combinamos estas Y Y creo que ya Dejamos de combinar Vale Vamos a ver Influencia Podría mejorar Más relaciones Con Caledor Por ejemplo O El Lirion Para poder Efectuar el comercio Aunque no sé Que recursos tienen La verdad A ver Valor de recurso 15 21 toneles Me no estaría mal Bueno Nosotros producimos Unas élficas Baratijas élficas Que son 18 Por baratija ¿No? A ver El comercio No exportamos nada Vaya Pues Que bien Pues hay que producir A A full De acuerdo Vamos a pasar el turno Vale Con el excedente de población Lo he dicho Además de construir El edificio Que nos permite producir O mejor dicho Reclutar Bueno me va a declarar la guerra Eso está seguro Ah no Pues mejor Vale Me ensayo que si eh Por un momento Hubiera dicho Que me iban a declarar la guerra Total es lo suyo Ahora Con el Vale Perfecto Asegúrate de haber construido Uno de los siguientes edificios Archivo O jardines élficos Es que este edificio No lo quiero para nada Ingreso de todos Los edificios De entretenimiento Más 10% Ah vale La plaza Por ejemplo Me vendría bien Pero es que un 10% Tío O sea 9 Ganaría 9 más Una pedazo de mierda Con un truño de grande Pero A ver Con esa analogía No ha sido nada correcta Por mi parte Ya lo he hecho Las tierras En refugio Misiona si Pero no lo entiendo Construye el edificio Especificado En esta Provincia Vale En las tierras Agrietadas Que es esta provincia He construido El edificio Refugio Que es el que está Aquí A ver si es que Es alguno específico O algo No lo entiendo La verdad Pero aquí lo que he dicho Voy a poner El comercio En Artilugios Vale El rango más 2 Me puede venir Muy bien Y estas unidades Que vayan reclutando De momento No sé si declararle La guerra A alguna facción O simplemente Quedarme así Tenemos 4 territorios Ya en un principio Lo que no está nada mal Quiero mejorarme rápido Las fortalezas Para tenerlas a nivel 3 Y de esta forma Mejorarlas Para tener murallas Que me sentiría más seguro Los forajidos Solo tienen un territorio Espérate ¿Solo tienen un territorio ya? Oh Fuck Vale El clan Rictus Ha avanzado más De lo que yo Creía Era Esperate ¿Era el clan Rictus? Si, si, si El clan Rictus Es el que aparece En No, aquí no era En Marjard El columna de Jotek Sí Bastante seguro estoy De que empiezan ahí Vale Pues A ver Estar felices mamones Voy a quitarle los impuestos De momento Porque ahora De dinero vamos Perfectos Y quiero que sigamos así Y de verdad No entiendo esto de A ver Vale Tengo sin entender Dónde En qué sitio Exacto está Bueno Pues nada Quizás es refugio En todas las provincias Ah Vale Vale Sí Construyen En estas provincias Vale Vale Ya está claro Ok Perdonad por mi Ignorancia Venga 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 ¿Qué? Quizás Puedes даже leave Nagarith esa semana Ah No Esta gente Que va Por la apatía Pidiendo dinero ¿De qué van? Creo que ahora Podríamos cambiar La capital A Bueno Sí Ya está cambiada Por defecto ¿No? Vale What Mago de vida Bueno Esto es interesante Entonces Porque claro El jardín ¿Qué nos permite El noble de hacer? A ver Asentamiento Obtiene Influencia Vale Esto sí que Puede ser interesante Entonces Vaya que sí Vale De acuerdo Vamos a dejar por aquí Este Segundo episodio Señores Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y nos veremos en el próximo vídeo Así que nada Hasta la próxima Chao